A la estúpida que me entrevistó en la televisión Tiene pinta de intento de pija Y se le nota que cree que es atractiva Quiere darse un aire a diva interesante Pero enseguida se le nota al hablar Que es más limitada que un polvo con Irene Villa Empieza la entrevista segura de sí misma Pero se le nota que no es buena profesional Me tiene preparadas preguntas trampa Y va directa al morbo, al cotilleo Interrumpiéndome cuando quiero explicar bien una cosa Yendo de pacifista cuando debe creerse Que la OTAN ha ido a Libia a repartir sugus Y jamás ha hecho algo para vivir En un sistema realmente pacífico Piensa que porque aquí no caigan bombas O tenga pilas diarias para su vibrador El capitalismo es bienestar Intenta darme lecciones ideológicas Y cuando ve que doy argumentos, me corta Estoy a punto de largarme y escupirle Pero intento aprovechar mis espacios para defenderme Cuando acabo ya sigue con su programa Y yo me largo repudiando aún más A las que se las dan de periodistas Y no son más que mercenarios Sin compromiso alguno con la realidad Lo peor es que esa estúpida Cree que es toda una profesional Y que yo soy un aprendiz de terrorista A quien no ha entrevistado por solidaridad Y aún menos por libertad de expresión Sino por puro espectáculo amarillo Y que yo soy un aprendiz de terrorista Y que yo soy un aprendiz de terrorista Y que yo soy un aprendiz de terrorista